En el noroccidente de Bogotá, está Diego, ahí vemos que se enfoca algo, pero... ¡Ah! Ese es el famoso panal. Y si son mariposas, explíquenos que no le hemos podido entender bien cuál es la situación. ¿Qué es eso? Sí, parece mariposa. Este es el famoso panal, o mejor, el hábitat, que tomaron esta gran cantidad de larvas que posteriormente se van a convertir en mariposas. Estamos exactamente en la diagonal 82, con carrera 70, con transversal 79, aquí en el barrio La Palestina. Y pues, acudimos al llamado de Ingrid Falla, ella es directora de la Asociación de Fauna, que nos dijo, Oiga, vea, ¿qué vamos a hacer con este árbol? Que se lo están comiendo las mariposas. Ingrid, nuevamente, muy buenos días. A venga, se lo arreglo. ¿Qué está pasando con este árbol? Primero, pues, gracias por venir. Nos llama la curiosidad de que esto debe llevar mucho tiempo, que el árbol está completamente comido. Es el hábitat de estos animalitos, pues ellos no tienen la culpa, pero sí sería muy bueno que alguna institución tomara cartas en el asunto, porque estaba mirando que están los postes y, pues, las mariposas no incomodan. Lo que pasa es que el árbol se acabó, fue el hábitat de ellos, lo deterioraron. Y, gracias a Dios, pues, los niños no se habían dado cuenta, porque si no, empiezan a cogerlas a piedra y a hacer cositas que son indebidas. Entonces, yo busco la colaboración de ustedes para que le demos solución a estos animalitos que no tienen la culpa. Cogieron el árbol, lo deterioraron y, como ustedes se dan cuenta, es que está seco. Claro, y no solamente seco, sino también, si vamos subiendo un poco, nos vamos a encontrar que las ramas están huequeadas, están alimentándose de las ramas. Y, pues, esto ya no tiene una sola rama buena, ¿no? No tiene nada bueno y, aparte de eso, pues, mirando, así como diría la gente del común, los gusanos cuelgan del aire. Orugas, estos que ustedes van a ver. Vamos a ver si alcanzamos, si la poesía visual de Michael Michelangelo nos alcanza para llegar a las oruguitas que están colgando. Esta, esta, por ejemplo, está en estado oruga. Entonces, esto es una... no sé si se alcanza, si lo alcanzamos ahora en televisión, pero esto es una gran cantidad de hilitos, de hilitos colgando. Nos decía una vecina que hace unos momentos pasó que en las mañanas esto es lleno de... Ella le decía telarañas y que le toca esquivar y esquivar y esquivar. Y aquí donde estamos en este momento, pues, yo ya tengo varias orugas pegadas al pantalón. Ingrid, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que recuperar varias cosas y algo tenemos que sacrificar. Yo me imagino que si lo llegan a podar, lo que pedimos es que el hecho de que lo vayan a tumbar, pues, ellas van a quedar en el pasto. Entonces, hay que buscarle una solución porque me imagino que ellas seguirán en otro hábitat. Y, pues, da tristeza, ¿no? Porque son animalitos que son muy bonitos cuando ya están en su época, como si sea adultez. Y no duran mucho porque las mariposas no tienen una vida muy larga. Pero esperamos, pues, que las entidades correspondientes le hagan visita. Esto se llama un descuido por parte de las instituciones. Bueno, pues, entonces vamos nosotros a cuidarlas. Y vamos a personarnos del tema. Vamos a casi que apadrinar a este mariposario para llevar a buen término. Porque, evidentemente, aquí están generando... Hay mucha vida, mucha vida. Hay mucha vida, pero también están generando un riesgo, pues, no solamente para ellas mismas, sino también para las personas que ayer o transitan por aquí. Porque en cualquier momento se nos cae una rama o algo así. Porque de aquí la corteza ya... Ellos están comiéndose ese árbol, mejor dicho, ese es su plato diario. Y es que uno mira en la punta, mejor dicho, ya, el árbol se acabó. Pues, Ingrid, vamos a tocar varias puertas. Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico. Usted también, desde la Asociación Defensora de Fauna, ¿puedes ayudarnos? No se preocupe. Nosotros estuvimos en el Dama. Ya presentamos las fotografías. Las niñas quedaron impactadas porque, pues, en Bogotá es muy raro. O sea, nadie se había detallado. Eso era un árbol. Y le agradecemos, pues, a alguien que lo denunció. Y esto es porque, de verdad, nosotros tenemos que apersonarnos de que los árboles no son solo aire. No solo son oxígeno. Mire el daño que desafortunadamente está haciendo víctima este arbolito. Entonces, gracias a ustedes por venir a Canal Capital. A usted por su espacio. Y esperamos que las entidades nos colaboren en darle una solución. Y esperamos, en el menor tiempo posible, por el bien del medio ambiente, tener una historia con final feliz. Así como lo logramos hace algunas semanas. Bueno. cultura.